Hola de nuevo y bienvenidos. El siguiente video contiene imágenes que podrían afectar a la sensibilidad de alguna persona. Se recomienda discreción. Él coleccionaba piel tatuada que quitaba a los muertos. ¿Te gustan los tatuajes? Sí, hablo de los dibujos en la piel realizados con pigmentos vegetales depositados bajo la epidermis. Los mismos que pueden llegar desde un simple gusto hasta volverse una obsesión. El día de hoy les traigo el caso de Fukushi Masaichi y su colección de tatuajes que extraía de los muertos. Antes que nada, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Si te gusta el terror y los misterios, casas extraños y temas paranormales, estás en el canal correcto. Esto es Jesus Misterio de la Orden y ahora sí, comenzamos. Nacido en un 30 de enero de un ya lejano 1878, fue un patólogo de profesión, al igual que también fue profesor de la escuela Nippon, especializada en medicina, ubicada en Tokio. Su popularidad e historia comenzaron por un gusto extraño que tenía, motivo por el cual se le consideró como la persona con la mayor colección a nivel mundial de tatuajes arrancados de cadáveres, a solo unas horas de haber fallecido. Cabe mencionar que no cometía ningún crimen ni nada por el estilo, sino el señor Masaichi obtenía el permiso, donde aún con vida acordaba los detalles y términos con sus futuros donadores, quienes en la mayoría eran pacientes o conocidos suyos. Fukushi y su interés por los tatuajes comenzó a desarrollarse cuando se dio cuenta que la tinta depositada dentro de la piel ayudaba a terminar con diversas lesiones dérmicas ocasionadas por la sífilis. Un dato curioso es que él jamás tuvo el valor ni la decisión de tatuarse algo, motivo que solo incrementaba su gusto por tener alguno, que si bien no tatuado, sino mejor dicho como souvenir o mera obsesión, lo cual lo llevó a visitar diversas morgues en las que participó en diversas autopsias, en las cuales extraía trozos de piel donde los cadáveres tuvieran algún tatuaje. Era conocido por tener una buena relación con sus futuros donadores, los cuales estaban orgullosos y en acuerdo total para que se preservara el arte plasmado en cada uno de ellos. La colección recabada se estima incluía 2.000 pieles tatuadas y alrededor de 3.000 fotos, que por infortunios, de alguna u otra manera, fueron perdiéndose durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Pero, aunque parezca imposible y difícil de creer, existen bastantes piezas hoy en día, que hasta la fecha han logrado preservarse, todo gracias al propio Fukushi Masaichi, pues guardó parte de la colección dentro de un refugio antiaéreo a comienzos de los años 40, logrando así conservarse durante tantos años, con los cuales fue haciéndose cada vez más fama, logrando así que se realizaran diversos reportajes bajo la orden de la revista Life, una de las más prestigiosas de los Estados Unidos. Al fallecer, en un 3 de junio de 1956, la peculiar colección del señor Masaichi, pasó a tener un nuevo dueño, pasando a su hijo, de nombre Fukushi Katsunari, quien otorgó permiso y cedió 105 cuadros para ser exhibidos dentro de la Universidad de Tokio, junto con 70 piezas más, ubicadas en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Lisboa, Portugal. Lo malo, es que no están abiertas al público en general, y solo se autoriza el acceso para doctores e investigadores, los cuales deben de haber hecho una cita previamente. Aunque para muchos puede ser algo tétrico y bizarro, el día de hoy, existen empresas quienes ofertan un kit completo para quitar la piel con tatuajes, obviamente cuando la persona falleció y sus familiares deciden preservarla. Un ejemplo de estas compañías es la empresa Save My Inc., con sede en el territorio estadounidense, permitiendo así que casi cualquiera pueda comenzar con una colección personal de sus allegados que han fallecido. Sin duda, un caso extraño y en totalidad atípico. ¿Tú qué opinas? ¿Tienes tatuajes? ¿Te gustaría que algún familiar o amigo los preservara por siempre? Dejémoslo en el criterio de cada quien. Te invito a suscribirte al canal, compartir con algún amigo y dejar un like para más contenido como este. Esto es Misterio a la Orden y hasta el próximo video. Gracias.